Aunque sé que soy pequeño, soy importante para Dios Y cuando sea grande, si soy bombero, policía o doctor Sé que siendo lo que sea, puedo servir al Señor Aunque sé que soy pequeño, soy importante para Dios Y cuando sea grande, si soy bombero, policía o doctor Sé que siendo lo que sea, puedo servir al Señor Así uso el Señor a muchos hombres Un pescador, un rey y hasta un pastor Todos ellos fueron guiados por el Espíritu Santo Y se vieron inspirados en la santa Biblia que en mis manos tengo Así uso el Señor a muchos hombres Un pescador, un rey y hasta un pastor Todos ellos fueron guiados por el Espíritu Santo Y se vieron inspirados en la santa Biblia que en mis manos tengo Así uso el Señor a muchos hombres Un pescador, un rey y hasta un pastor Todos ellos fueron guiados por el Espíritu Santo Y se vieron inspirados en la santa Biblia que en mis manos tengo Así uso el Señor a muchos hombres Así uso el Señor a muchos hombres Así uso el Señor a muchos hombres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!